Probablemente Ricardo el Matador Mayorga derrochó más de 5 millones de dólares. Rosendo el Búfalo Álvarez, millón y medio, Alexis Arguello tuvo que regresar a los 40 años por dificultades económicas. Ahora los ojos están puestos en ver si sucede lo mismo con Román Chocolatito González, quien a su corta edad de 25 años va encaminado a conseguir cifras superiores al millón. González a inicios de su carrera peleó hasta por canastas básicas, luego llegó a obtener bolsas de 5.000 córdobas, posteriormente tuvo peleas clasificatorias hasta conseguir oportunidades de título mundial y defensa de sus centros conseguidos. En dos ocasiones ha ganado 80.000 dólares. Es la única persona que conozco que se le pagan 70.000 dólares por no pelear. Román tiene 9 victorias sin derrotas, con 5 knockouts en reyertas titulares. Colecciona 4 triunfos sin reveses ante aspirantes a la corona y fuera de Nicaragua tiene balance de 3-6-0 con 8 despachados por la vía rápida. El chocolate se ha proyectado en el mercado internacional, ya que ha peleado en Japón, México y Estados Unidos ante rivales como Yutaka Anida, Francisco Rosas, Katsunari Takayama, Iván Meneses, Francisco Rosas, Manuel Vargas, Omar Salado, Omar Soto, Manuel Jiménez, Ramón García y Juan Estrada. Estas trifulcas le han generado alrededor de 600.000 dólares. Rosendo Álvarez es bicampeón del mundo. En su época disfrutó de buenos ingresos, una vez que se coronó campeón en 1995 ante Chana Porpaín. Posteriormente realizó cuatro defensas exitosas contra Carmín Guardia, Kenta Soto, Takashi, Chiyohama y Soncran Porpaían, hermano gemelo de Chana. Hasta llegó a unificar el trono mundial de peso mínimo ante Ricardo Finito López. Yo nunca gané menos de 100.000 dólares. A mí no me buscó Ricardo, yo lo busqué a Ricardo López. ¿Cómo lo buscó ese pelear? Un cuarto de millón de dólares. Entonces yo siempre estuve buscando a los mejores peleadores. En 13 meses en mis manos hizo cuatro peleas y la última que yo estuve, que fue contra Soncran Porpaían, que fue en enero de 1997, él ganó 180.000 dólares. Sin embargo, el Pujil Pinolero que ha ganado más plata es el tricampeón del mundo, Alexis Arguello, quien realizó dos combates ante Aaron Pryor, en los que posiblemente percibió 4 millones de dólares. A esto hay que agregarle que disputó 89 peleas, donde fácilmente pudo pasar de los 7 millones. González estableció un nuevo récord en bolsa obtenida en una pelea no titular, cuando la empresa Prodesa le aseguró 30.000 dólares al enfrentar al colombiano Ronald Barrera. Silvio Conrado, uno de los manejadores del supercampeón, está claro que Román ha reunido una buena cifra de dinero, pero si en un remoto caso Chocolatito decidiera retirarse, ¿tendría el dinero suficiente para vivir tranquilo el resto de sus días? Si él simplemente ahorra por estos siguientes 3 años y maneja las cosas con mucha prudencia y pide asesoría, él bien puede mantener las cosas de una manera que le permitan vivir. Si en un ejemplo, vos el lunes decidieras retirarte del boxeo, vos tenés la suficiente plata ganada en el boxeo para vivir tranquilo. Bueno, ahorita no, para ser sincero, ahorita no, pero sí yo he pensado retirarme lo más, lo más, 31 años y 32. El de San Judas, en una retrospectiva de su vida, aceptó que una vez convertido en campeón mundial, ante el japonés Niida, tuvo acceso en el manejo de su dinero. Los ejemplos de cómo malgastar el dinero se ven frecuentemente en los boxeadores nacionales e internacionales. Por esto, Luis González y Lilian Luna, padres del chocolate, intentan guiar a su hijo. Cuando está con nosotros, él lo bendice, el señor, pa, pues mire que compró esto, compró estas cosas, compró otras cosas, y la plata ahí la tiene, pues, trae bienes y raíces, pues, que eso no te lo voy a decir yo, sino que mucha gente que conoce cómo manejar la plata. Román me ha dado y bastante nos ha dado, pues, para qué, nos ha apoyado bastante. El invicto peleador terminará su contrato con Tekken y Prodeza en el 2014, y es probable que busque una extensión con ambas empresas. Román, quien fue firmado por Tekken por más de 30 mil dólares, podría buscar una extensión que oscile los 200 mil. Ocho Deportivo ha calculado que antes de llegar a los 30 años, Chocolatito superará el millón de dólares en bolsas netas, calculando todas sus peleas de título mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!